... ...la sierra natural llevamos 100 años haciéndola... ...y la espumosa y la filtrada... ...pues llevamos 3 años que hemos hecho la producción. Hace 3 años o 4 empezamos con unas inquietudes... ...con hacer nuevos productos... ...para intentar hacer un producto estabilizado... ...y que podamos comercializar en el exterior... ...fuera de Asturias... ...y por eso hemos empezado a hacer la sierra natural espumosa... ...que creemos que es un producto de una buena calidad... ...y que es muy exportable. Entramos en contacto con el IDEPA... ...que nos ayudó en la financiación de esos proyectos... ...que son costosos y para las empresas... ...nosotros somos una empresa pequeña... ...y sin esa ayuda seguramente no seríamos capaces... ...de llevar a cabo esas innovaciones. Lo que necesitamos es tener información del producto... ...de todas las fases que lleva el producto... ...para así ya tengo que tener al final el resultado final... ...que es tener un producto bueno... ...que podamos ir a venderlo por ahí fuera de... ...tanto en Asturias como fuera... ...el sector agroalimentario asturiano tiene que apostar... ...por la innovación, mejorar los productos... ...intentar sacar unos productos de la más alta calidad... ...que ya los tiene... ...y desde luego la innovación es una base fundamental... ...para esa mejora de los productos... ...tener un producto final... ...de una calidad premium. ...